Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más. El día de hoy les traigo algo que ustedes me pidieron por mis redes sociales, por mail y demás. Es un tema que ahorita está como en tendencia por algo que está ocurriendo extraño en YouTube para acabarla de variar. Ya que en YouTube, no sé si ustedes sepan, pero cada hora se suben miles, miles, miles de horas de contenido por todo el mundo. Entonces es obvio que a veces haya videos súper súper raros en internet, los cuales nos hacen cuestionar por qué esto está arriba en YouTube, si es tan exigente y demás. Así que más o menos de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Si ustedes tienen la curiosidad de qué pasa cuando tú pones esto en el buscador de YouTube, pero no te animas a hacerlo, bueno, este es el video porque ustedes y yo vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces, bueno, antes de comenzar con el video, recuerden suscribirse para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique y seas parte de nuestra comunidad. Y además subo como tres o cuatro videos a la semana. También tengo Instagram, te voy a estar apareciendo por aquí por los lados. Ahí les puse, de hecho, mi fantasma navideño que nos visitó en Navidad. Y también tengo Facebook, aquí te lo voy a poner en la parte de abajo. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con este video. Así que como videos anteriores que he estado haciendo de este tipo, ustedes y yo vamos a estar viendo exactamente lo mismo. Aquí tengo mi compu justo a un lado para moverle y que ustedes y yo veamos lo mismo. Así que vamos a grabar pantalla. Denme unos segundines. Ok, aquí estamos en la página de YouTube como ustedes lo pueden estar viendo. Pero primero quiero leerles el mail que me enviaron. Y dice aquí, es Jesús, muchas gracias Jesús. Fue una de las personas que me trajo como la atención a este tema. Dice, hace poco vi que si ponías un punto en el buscador de YouTube, te salen unas como letras árabes. Y si le das click, te empiezan a salir videos un tanto extraños. Yo lo hice y en las miniaturas se ven rostros extraños. Por favor, espero lo leas y lo subas a YouTube. Entonces, bueno, ya de regreso a la pantalla de YouTube, lo que tienes que hacer es simplemente en el buscador poner un punto, supuestamente, donde está el punto. Ay Dios, aquí está. Ustedes ven, efectivamente nos lleva a unas letras árabes. Entonces, aquí dice, te quiero letra, o sea, algo como más normal. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues, resultados extraños. Así que, pues, vamos a darle click al primero. Cabe mencionar que, pues, yo no tengo idea de estos idiomas. Así que, pues, lo primero que podemos ver, efectivamente, como nos dijo en el mail, pues sí, salen videos extraños. Creo que unos un tanto, pues sí, raros, pero no creepies. O sea, como que ediciones raras, pero sí, miren, aquí aparecen rostros raros. Y, pues, videos, quiero decir, un tanto genéricos, como creepies y de miedo. Re, 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 reeditados. Entonces, pues, pero yo supe de otro mail que mandaron, más que no carga. O sea, este mail me lo enviaron, pero no me carga. Que, ah, hay un usuario en específico que se llama este, Some Browser from the Internet. Ese es el que tengo que clickear, pero primero quiero ver, pues, uno que otro video. Así que, primero que nada, pues, vamos a bajarle el sonido a esto, porque, pues, me da miedo. Vamos a poner aquí. Ok, tuve que quitar la música porque era de IT y no quiero copyright. Pero, como ustedes vieron, X. O sea, sinceramente, X. Ok, está de lo más normal. O sea, les digo, un video re, 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 reeditado. Pero, este es el usuario que tengo que buscar. Y este es exactamente el comentario que tengo que buscar y encontrar. Ahora, realmente yo no me había metido a estos videos, pero sí sabía que si te clickas por error a este chat, a este grupo de WhatsApp, que es un chat, puede ser que te hackeen todas tus cuentas, que te hackeen tu WhatsApp, que te hackeen Facebook, Twitter, todas, todas tus redes. Así que, por favor, no le clicken, o sea, no sean curiosos. Así que, vamos a ver las respuestas, más o menos, que dicen. Pues, aquí si se fijan tienen otros, pero pues nada. Pues la verdad es que no dicen nada. Aquí, repórtense con un like, ¿ok? Y, pues, algunos de mis otros compañeros youtubers ya hablaron de este tema. No he visto ningún video porque no quiero, este, no quería como spoilearme de lo que iba a ver, pero pues realmente no hay demasiado. Simplemente, pues, los videos extraños. Vamos a cliquear este a ver. Nada, es realmente muy perturbador. Vamos a ver este, que tiene un montonal de visitas. ¡Ay! A ver, vamos a ver este. Ok, aquí dice que realmente lo que aquí buscamos es, En traducción a español, una mujer dice ser la Virgen María casada con Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. A ver, vamos a... Todos dicen lo mismo. Una mujer dice ser la Virgen María como casada con Cristo. Creo que absolutamente todos los títulos de estos videos dicen lo mismo. Vamos a ver este. Ven, todos dicen exactamente lo mismo. Ahora vamos a poner otro punto y salen otras listas de reproducción. Creo que este dice... Ah, no, no, ahí se lo mismo. Miren, este se subió hace un día, pero pues son puras cosas bien extrañas. Ok, no voy a poner esto. Ahí ya. Así que básicamente, pues no busquen esto. No tiene nada de sentido. No sé por qué está apareciendo esto aquí, pero pues... No tiene nada. O sea, simplemente no tienen que cliquear, vamos, a este link porque los van a hackear. Y eso es todo. O sea, ese es todo el misterio que hay dentro de esto. No sé si se están aprovechando de que mucha gente está cliqueando a que buscas punto y te arroja todos estos videos. Pues para que tú automáticamente vayas siguiendo como el misterio o el morbo de qué hay detrás de todos estos videos. Y pues te hackeen tus redes para algo, para crear bots de tus cuentas. No tengo idea. Pero pues básicamente eso es todo el misterio que hay detrás de buscar puntos en el buscador de YouTube. Y pues bueno, básicamente eso ha sido todo el misterio de ese mascarado del punto en YouTube. Así que pues espero que les haya gustado. Si les gusta como este tipo de que descubramos juntos estas cosas, den like a este video. Y si tienen otro que quieren que haga o si me faltó, díganme en los comentarios. Y mañana grabamos otra parte si algo me faltó. Y pues lo publico y demás. Pero fíjense que llegando a este punto di al perfil de un chavo extraño que sube videos muy raros. Pero ese va a ser un video aparte. Y bueno, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo. Les dejo recomendaciones de videos pasados aquí por los lados para que los vean. Y pues yo espero que les guste. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.